Leandro, cumpliendo 10 años con este local, con esta idea, con este sueño familiar también, cocinarte en Río Tercero. Sí, la verdad que sí, es como vos decís, un sueño, una idea loca que arrancó hace ya 10 años, aunque no parezca, una idea, bueno, esto es un commerce familiar, arranco con una idea entre todos, de poner un negocio de algo que nos gustara a todos, que es la gastronomía. Y bueno, ya han pasado 10 años, 10 años, la verdad, con muchos cambios, nos ha permitido ir creciendo, bueno, arrancamos en otro local, ir ampliándonos, porque así el requerimiento de la cantidad de articles por ahí nos lo fue pidiendo, así que bueno, hasta llegar hasta donde estamos hoy. ¿Cómo nació todo? Nos contás, bueno, el trabajo con tus hermanos, también la mano de tus padres, también a través del trabajo que tenían ellos antes. Claro, bueno, nosotros con el anterior trabajo, digamos, por ahí teníamos una relación con todo el sector gastronómico, y eso nos posibilitó un poco, empujarnos para ese lado, y después, bueno, viendo ahí qué complementos podemos poner, nos inclinamos hacia la cocina, los utensilios, y bueno, la idea surgió de abrir un negocio que sea exclusivamente de la cocina para poder abarcar todo, todo lo que hay para la cocina, no dejar nada afuera, y bueno, obviamente el negocio arrancó de esa manera, pero después fue mutando, o sea, un poco siempre decimos, esto lo fue haciendo la gente, porque un poco uno crece con lo que la gente nos va diciendo que nos hace falta, o que le viene bien, o con lo que está de moda, o sea, un poco pasa por ese lado. Y bueno, recordamos los inicios, era un local mucho más pequeño, después cuando se mudaron acá también era un solo local, pero después ampliaron también con toda la oferta de, no solamente electrodomésticos, sino también todo lo que es cocina, hornos y mucho más. Exacto, exacto, arrancamos con un local como vos, de allí mucho más chico, un poquitito más alejado, digamos, de las dos calles principales. Por suerte, digamos, la demanda hizo que crezcamos rápido, que nos movemos a este local, y bueno, ya ni más tarde se dio la posibilidad de ampliar o duplicar el volumen de nuestro local, y eso la verdad que estuvo bueno, porque nos permitió incorporar muchísimas líneas, incluso por ejemplo, incorporar mucho lo que es pastelería, que es un rubro súper amplio, y la verdad que nunca terminas de crecer y de incorporarlo, así que bueno, ya nos está quedando chico este segundo local. Bueno, ¿qué encuentra la gente en Cocinarte? Además de lo que uno puede suponer, que hay ciertas perlitas, ciertos productos que son como, bueno, como lo más lindo o lo más novedoso para ustedes mismos. Bien, por ahí mucha gente piensa que esto es solamente un local para gastronómicos, y lo que siempre decimos, bueno, es un local para todo aquel que se quiera dedicar a hacer algo en la cocina, tanto sea de la casa, como, bueno, aquellos que se dediquen a trabajar de esto. Tenemos desde los utensilios más chiquititos, herramientas, electrodomésticos, máquinas grandes, hornos, cocinas, a su vez hemos incorporado un sectorcito gourmet, donde traemos algunas especias, salsas medias raras, que por ahí no se consiguen tan fácil, entonces siempre estamos buscándole la vuelta para traer cositas nuevas, para ofrecerle a la gente, para que por ahí encuentre algún regalito, o bueno, para regalarse uno mismo, algo que llame la atención. Bien, Leo, ¿cómo festejan este aniversario? Bueno, lamentablemente, como hablamos recién con todo esto que nos está pasando, nos hubiese gustado hacer algo un poquito más grande, algún eventito, digamos, donde convoquemos un poco más de gente, pero bueno, fuimos conscientes que esto por ahí era una locura, dada la situación. Entonces, decidimos hacer algo un poquito más interno, algún carnaval de descuentos, vamos a hacer sorteos, algunos jueguitos por las redes, hoy, bueno, decoramos un poquito el local, pero bueno, habrá tiempo más adelante para festejar un poquito mejor.